En el día de hoy quiero presentarles este Sner, este poblante desde 13 pulgadas por 6.5 de profundidad en madera red hair o corazón rojo. Esa madera es una de las más premium y de las mejores del mundo y es una madera que se da en Colombia. Este tambor tiene una construcción en state. En este momento lo tenemos con aros 2.3 milímetros, aunque es customizable para todos los que lo pidan. Ahora vamos a probarlo en una afinación alta. Y vamos a aprovechar en esta afinación alta, probar el cross stick. Música 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 Si tienen alguna pregunta nos pueden escribir a nuestras redes sociales Condor Drums. Lo mismo para preguntar acerca de los precios y cómo adquirir nuestros productos. Aquí su servidor, Dave Tomarra. Hasta la próxima. Chao. Chao.